Mucha atención, tal como lo hemos informado en la primera hora de noticias, tras tocar tierra como huracán la madrugada de este jueves en la costa de Belice, Nana comenzó a perder intensidad y ya se ha degradado a tormenta tropical, de acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Huracanes. Tal como le hemos dado seguimiento a lo que sucede en la región centroamericana con esta tormenta tropical ya Nana. Pero además, mucha atención a estos informes especiales, porque hoy se están desarrollando diferentes operativos en el territorio nacional. En el marco de la Operación Independencia, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional, están ejecutando allanamientos en la aldea El Rincón de Ciguatepeque y han dado captura a un individuo en posesión de varias armas de fuego, gracias a nuestro compañero Ricardo Castro, quien ha estado presente en el sector. Pero además, mucha atención a más informes especiales, siempre en la zona central del país. Lenina Costa también nos informaba de estos operativos que se están desarrollando simultáneamente también en el rodeo, en el rodeo Comayagua. Estamos al pendiente para conocer cuáles son los resultados de los mismos. En la zona atlántica de Honduras, en La Ceiba, Ramón Maldonado nos daba a conocer de estos allanamientos por parte de las autoridades en el barrio La Julia, en La Ceiba. Elementos policiales se encuentran dentro de una vivienda. Hasta el momento no hay personas detenidas, pero estamos al pendiente de conocer cuáles son los resultados de estos allanamientos realizados en La Ceiba. También hemos recibido denuncias de ciudadanos desde Ocotepeque, donde les queremos mostrar estas imágenes que son indignantes realmente por la situación. Ellos están pidiendo a las autoridades que por favor se les pueda ayudar con una ambulancia en el sector de Ocotepeque. Están pidiendo a las autoridades una nueva ambulancia por el deplorable estado en la que se encuentra la actual en la clínica periférica, esto allá en Ocotepeque. Pero además, también queremos darle a conocer esta noticia que desde ayer ha trascendido y es en el caso del niño Enoch Pérez. Las autoridades españolas acudirán a la Unión Europea para solicitarle reactiven la búsqueda de Enoch Pérez, quien fue secuestrado desde finales del año 2019. Su madre, pues, ha estado haciendo todas las diligencias necesarias para que esta búsqueda se continúe. Ella continúa con las esperanzas de poder encontrar a su hijo con vida. Pero además, mucha atención, porque también en el occidente del país, un agente penitenciario fue detenido cuando regresaba al establecimiento penal luego de gozar de su permiso de fin de semana libre. Y entre sus pertenencias le encontraron varios envoltorios con cocaína y piedras de crad. Esto en la zona occidente del territorio nacional. Bueno, seguimos con más noticias a esta hora, Carolina y Cecía Raquel. Y un tema que nos ha llamado la atención,